Buenos días a todos, mi nombre es Juanita Fernández y soy integrante del Grupo de Investigación y Desarrollo Espacial de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy me encuentro en el Johnson Space Center gracias a la colaboración de la ingeniera aeroespacial Jacqueline Silva Martínez, que nos acompañará más adelante y nos contará un poco sobre su trabajo. En esta instalación de la NASA, situada en Houston, Texas, se diseñan, desarrollan y supervisan todos los vuelos tripulados de Estados Unidos. Como visitante, se pueden realizar tours guiados en los que se observan los edificios y se hace un recorrido alrededor de todo el campus. Aquí vemos el edificio 30, en el que se encuentra actualmente el Centro de Control de Misión. Al ingresar, llegamos a esta sala, en la que el 20 de julio de 1969 se escuchó desde la superficie lunar al astronauta Neil Armstrong de Sear. El Johnson Space Center es la base para el entrenamiento de los astronautas. En un día de trabajo normal, se pueden ver a través de estas vitrinas a ingenieros, científicos y astronautas cumplir con su labor. Aquí vemos el cohete Saturno V, que fue utilizado en las misiones Apolo y Skylar. Entre 1967 y 1973, la NASA lanzó 13 veces este cohete, llevando a 27 astronautas al espacio. Y desde el 20 de julio de 2007, los visitantes del Johnson Space Center pueden admirar este gran tesoro nacional. Bueno, Jackie, ahora cuéntanos un poco sobre las misiones o ramas de trabajo que tienen aquí el Johnson Space Center. En general, tenemos un aproximado de 15 organizaciones dentro de, solo de este centro de la NASA. Tenemos varias cosas que se toman en cuenta, pero de los principales está el de ingeniería, el de seguridad de la misión y también el desempeño de los humanos, ¿no? Y la salud que se tiene que ver para los astronautas cuando los mandemos al espacio. Y, claro, contamos también con las personas que tienen que ver el presupuesto de las misiones, entonces todo lo que es servicios administrativos, ¿no? Y, bueno, necesitamos gente de todas las ramas para que se cumpla una misión. Claro, son muchos detalles que hay que tener en cuenta. Ahora, quisiera que nos contaras un poco sobre la parte del entrenamiento a los astronautas. ¿A qué consiste? Sí, bueno, este sitio de Johnson Space Center solo se basa en la... Porque hay otros centros también de la NASA que se acuerdan en la robotics y la cosa bonita, vamos a decir, de este centro es de entrenar a los astronautas. Cada building o cada facilidad que se tiene acá es que pueden ir a practicar las diferentes cosas para funcionar. Habla sobre el T-38, el avión, donde practican cómo van a ser sus simulaciones en el espacio para los pilotos. También tenemos toda una infraestructura donde se tienen los mismos modelos que se tienen en la Estación Internacional Espacial, pero lo tienen en diferentes lugares para que pueda entrar dentro de esta instalación. Pero ahí van y son los mismos modelos que pueden ver en la Estación, que practican y hacen sus diferentes entrenamientos. También hay otros sitios donde hacen simulaciones. Entonces, cada sitio está designado para que le entrene en una pequeña o gran parte de lo que van a ver en el espacio. Ok, muy interesante. Bueno, ahora volviendo a hablar sobre ti. Sí. O sea, que tú eres la fundadora del Centro de Cultura, Ciencia. Ya, del Centro de Ciencia, Liderazgo y Cultura. Sí. ¿Quisieras contarme un poco sobre eso? Sí, bueno, comenzó en la familia, invitando a la gente de la comunidad y solo para compartir nuestros temas, lo que habíamos hecho en la universidad, en el trabajo. Y de ahí lo abrimos ya formalmente en Conérico, en Estados Unidos. Pongan el nombre en español porque queremos llegar a la comunidad latina. Y ahora ya tenemos eventos en diferentes países. Hemos estado haciendo otros con la Universidad Internacional Espacial también. Y el enfoque son en esas tres cosas. De la ciencia porque necesitamos el STEM, ¿no? De ciencia, tecnología y matemática. Y promulgar eso en los niños. Para que sigan en sus estudios y se necesitan, ¿no? Después el liderazgo en las cosas que hacemos. Siempre tenemos que mostrar esas habilidades. Que todas las personas las tenemos. Pero a veces tenemos que desarrollarlo un poquito más. Para que podamos ayudar o hacer las cosas que queremos, ¿no? Y la cultura que es importante a donde vayamos. Tenemos que llevar el nombre de donde venimos en alto. Y eso nos hace únicos, ¿no? Y acá, sobre todo en Estados Unidos, que hay latinoamericanos de diferentes sitios que a veces olvidan esa cultura porque ya están aquí, ¿no? Y eso es, de mantener y llevar esa parte de tu diversidad al trabajo. Claro, te agradezco que comentes esto último que acabas de decir porque quiero saber, ¿tú cómo ves a las mujeres, particularmente de Latinoamérica, involucradas en temas aeroespaciales o en la NASA, particularmente? Yo creo que estamos haciendo más en cada hora a que muchos muchachos y jóvenes estén participando en las fuerzas aeroespaciales. Creo que se venía haciendo ya desde más antes, pero no se sabía a nivel internacional, ¿no? Sé que muchos países han mandado a su primer satélite o en el CubeSat, que le dicen, hicieron bastantes cosas que tienen que ver con el espacio. Pero es hora, hora de promulgar eso y de hacer ver a todo el mundo de que, sí, Colombia está haciendo, o Perú o Argentina, que tenemos el deseo de aprender y hacerlo. Lo que recomendaría sería a todos que, para muchos pensamos, ¿no? De querer venir a trabajar a NASA y todo ello. Y la parte que es más difícil es que solo necesitan o piden ciudadanos, ¿no? Pero hay programas, hay programas que va a ser difícil, tienes que generar bastantes aplicaciones y todo ello, pero lo recomiendo, ¿no? Busquen el programa que se pueda hacer, sé que hay pactos que han hecho con países latinoamericanos y Europa, NASA, para traer a estudiantes de allá y que hagan sus pasantías acá por un tiempo. Entonces, es de buscar, es competitivo, pero de haber ahí, solo tiene que uno esforzarse y tratar de encontrar esos programas. Y, bueno, no necesariamente tienes que trabajar en la NASA, sino hay muchas empresas que hacen, la mayoría son contratistas, que hacen el trabajo para la NASA. Entonces, trabajar, digamos, en Landmark, o en Boeing, o en otras pequeñas empresas que están haciendo muchas contribuciones a lo que es el espacio. Sí, claro. O sea, es posible, solo es cuestión de interés. Exacto. Bueno, y ahora te pregunto, como mujer estudiante de Ingeniería, bueno, es muy impresionante ver la posición en la que tú estás en este momento y toda la trayectoria que has estudiado. ¿Tienes algún consejo para nosotras, las estudiantes de Ingeniería? Sí. Bueno, hasta ahora, aquí mismo, en Estados Unidos, el número de mujeres llevando las carreras de Ingeniería es poco, especialmente en Aeroespaciales. Yo era una de dos en una clase de 60 o 70 chicos. Entonces, todavía hay esa parte. Una vez que llegas al trabajo vas a encontrar la dificultad de que la mayoría de ingenieros que están ahí, como ya son mayores y de una sola cultura y todo eso, es difícil para nosotros demostrar de que también podemos y a veces que podemos mucho más rápido y mucho mejor que ellos. Entonces, cuesta ese trabajo por ser minoría, uno por ser mujer y otro por ser hispano, pero se puede. Al comienzo, por ejemplo, me tomó casi un año tratar de conocer al equipo con el que estaba de que, hey, puedo hacer lo mismo que ustedes. Y eso más rápido. Y ya me dieron, una vez que estableces, ve que puedes hacer, que dan más oportunidades, que tomes roles de diferentes proyectos y todo ello. Entonces, eso va a estar ahí. No creo que lo podamos borrar ahora mismo. Quizás, desde acá, unos 20, 50 años, cuando haya más interés y se vea todo por igual. Pero no se puede descartar que esa desigualdad todavía existe. Pero tenemos que hacer, nosotras mismas, disponer de nuestra parte para demostrar a los demás de que podemos hacer un trabajo mejor que ellos. Un gran ejemplo es ahora mismo, y ya las compañías se están dando cuenta de eso, de que las mujeres tomamos más detalle, ¿no? O sea, hoy vemos las cosas más detalladas y más organizadas. Y ya hay muchas mujeres que están a niveles de liderazgo en la parte aeroespacial. La misma directora del centro de aquí es una mujer y es la primera astronauta de descendencia mexicana o hispana que ha estado en la estación espacial. Entonces, es el en Ochoa y ahora es la directora del centro. Entonces, es un gran cambio también. Pero se acoge porque ven que sus capacidades son las que se necesitan para un empleo para desempeñar un rol así. Entonces, a seguir luchando y demostrar a todos que sí podemos. Adicionalmente, hay una serie de atracciones y exposiciones, que van desde rocas lunares hasta simuladores de vuelo. ¡Gracias!